¿Nerviosa? No. No sé qué belleza, les voy a enseñar esto, de día se ve espectacular, pero imagínense de noche es como que toda la magia ¿no? con las iluminaciones de colores y todo. No mal recuerdo, estas cascadas por minuto son, o sea, caen 11 galones por minuto. A ver Lizeth, ¿qué es el edificio que está atrás de ti? El William Tower. Es un edificio icónico de Texas y aquí tiene un atractivo que lo complementa con este jardín y una cascada. Hay personas que están interesados en venir a Estados Unidos para la cuestión de la vacuna y me han dicho que, hey, ¿qué onda?, ¿cómo se le hace?, o si es complicado o así. La verdad es que no es nada complicado. Pueden ir a algún supermercado, preguntan si hay disponibilidad en ese momento o para ese día y ahí mismo se les agenda o en ese momento pasan y los vacunan sin problema. Y dan un comprobante donde te dicen qué tipo de vacuna te pusiste. Ah, algo importante, tú puedes elegir cuál es la vacuna que tú quieres. Por ejemplo, si son vacunas de dos dosis, pues ahí te dan un papelito donde te dice que ya tienes la primera y ya después cuando te pones la segunda dosis te dan un comprobante donde te dice que ya estás vacunado. No tiene ningún costo. La verdad es que está todo muy accesible. en 10 minutos ya entras y... bueno, en 15 minutos entras, te vacunas y ya saliste y sin problema. Bueno, atrás de mí tengo una farmacia, CVS, están los Walgreens. Hay lugares incluso de CVS o si no mal recuerdo, también hay un estadio donde tú puedes pasar en auto y te vacunan desde el auto. Entonces, pues es cuestión nada más ahí de estar checando. Incluso si ustedes vienen a Estados Unidos, pueden meterse a la página de alguna farmacia y hacen su cita ahí mismo. Un tip súper importante si vienen a vacunarse es que deben de tomar mucha agua. De hecho, cuando haces tu cita, ahí te dicen que antes de llegar, que tomes mucha, mucha agua para evitar molestias y tampoco tomen alcohol, por favor, porque luego los síntomas los van a resentir un poquito. No me gusta mucho. Pues nada, estamos aquí en la farmacia. Estamos preparándonos para la segunda dosis de la vacuna. La primera vez no podía ni parpadear los ojos, ni respirar estaba así. Pero bueno, a ver cómo nos da la segunda dosis, espero que no nos haga reacción, por favor. en dos segundos relajate relajate ríjate, ríjate ríjate así bien, bien ya, ya está bien ahí está la víctima ahí está yo preparo no estás nervioso estoy concentrado desde YouTube en concentración esos son parte de los tips de la vacuna concentrancia no llorar acá tenemos a la otra ya vacunada que aquí vacunan a los del paisa y en las cortinas blancas a los de Johnson & Johnson una farmacia ¿ok? ¿de acuerdo? ¿no? ¿nervioso? no no, ni habla relajate tus armes relajate ahí está el más relajado el más relajado el más relajado el más relajado es mejor ¿no? relajate es simple es solo Qué bueno que quedó para la historia La víctima acaba de salir llorando Se está retorciendo Es una... Creí que va a ser más sencillo Pero no lo fue Fue un poco difícil Quita vacuna y allá hay una señorita Y atiende en el coche Es pick up, ya ves, hubieras podido pasar en tu coche Llegamos a la recomendación del día ¡Ay, la cámara! Llegamos al Seismic Este es un museo super nuevo Tiene 5 meses apenas de apertura Abrió el 26 de diciembre según mis datos Y bueno, vamos a ver qué hay adentro ¡Gracias! Nos está saludando, ¿eh? ¿Qué tal? Gracias, gracias, agradece Es un museo así como interactivo De muchas luces de colores Eso es lo único que sé Oigan, estamos aquí en la intimidad En el baño Pero está bien padre esto Chequen en el lavabo ¡Tururún! Y mira, te lavas las manos aquí bien padre A ver, Blanquito ¿Eh? ¿Qué tal? Cada lavabo con su diseño Estamos entrando en la primera sala Es esta Se ve súper, súper padre Súper colorida Y hay muchísimas iluminaciones De color neón No manches, para fotos Está genial Pero lo que sí es que tienen que descargar Una aplicación en el celular Nosotros ya la traíamos previamente descargada Así que pueden adelantar ese pequeño paso Pero sí, lo va a seguir mostrando Y de ahí controlas las luces de acá Oigan vean, somos las chicas súper poderosas Este lugar así como lo ven Vamos a hacer magia Una, dos, tres Una más, una más Una, dos, tres Una, dos, tres Oigan, pues está mil por ciento recomendado este lugar Padrísimo, increíble Ya lo dijo ¿Qué te pareció? Excelente, muy divertido Divertidísimo Y a ti, vístima Johnson Muy padre Te transporta a otra dimensión Vamos a probar la comida Tejana, Luisiana Tejana, Luisiana Esta comida es típica de Luisiana Este es el tamaño individual Imagínense Es de una libra Es de una libra Es de una libra Hasta me traen babero Y toda la onda Que se lo ponga Que se lo ponga Hace muchos años que nos habas unado Estos unos traves de río Estamos vivo, ok Vas a ser famosa, Bridgett No me hagas vuestras No me hagas vuestras No me hagas vuestras No me hagas vuestras Pero ten cuidado Porque esto es al pizza El café aquí, cuando trenes Lo vas pelando como un camarón Entonces, vamos a probar una, una tachecta Vamos a probar ¿Vale? Cómelo Mmmmm Está buenísimo Está buenísimo Sí, está muy complicado Uy, esta muy complicado Eso Sí, bien misión técnica Así me podría comer. Gracias por ver el video. 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 Y son tres, uno se llama Marina, el otro se llama Nero y hay otro que se llama Riff. Nosotros solo vemos a uno o a una que yo creo que es Marina. ¡Suscríbete! Ahorita estamos en Dolce Cannoli Pizzeria. Vamos a ver qué tal está. Estamos tratando de decidir qué pizza vamos a comer. Nos encontramos aquí en el Hotel Embassy Suites. Les voy a dar un pequeño tour. Entramos, aquí tenemos una mesita así coqueta, la salguita. Aquí para lavar los trastes, está la habitación bien tirada. También a gusto las camas, eso sí. Y una preciosa vista hacia la calle. Vean nada más esto. Ahora otra tele, un espejo. Mucho mueble y todo, pero pues no hay caja fuerte. Eso y de que no nos han hecho el aseo en todos los días que hemos estado aquí. Nos dijeron que era cada tres días, no ha pasado eso. Entonces, pues bueno, no entiendo qué hongo morongo. Pero pues está agradable, me gusta. Hay otra cosa es que la tarifa que nosotros cotizamos ya incluía el avión, el hotel y desayuno americano. Incluido todos los días. Entonces, la vez anterior que venimos, batallamos un poco porque nunca contábamos con desayunos. Ahora nos faltaron las cenas, pero ya mínimo los desayunos sí los pudimos hacer todos los días porque ya lo teníamos más que incluido. Corrección. Grabé, grabé, grabé error. Yo aquí diciendo que les hacía falta la caja fuerte. Ya casi nos vamos a hacer el check out de aquí del hotel. Y sí hay caja fuerte. No manches. Les juro que habíamos checado todos lados. No, no sé. No sé por qué. Ahí no. Se nos ocurrió. Pero bueno, si hay caja fuerte, hay muchos muebles. Caja fuerte, ahí todo está muy, muy bien. Sí. Oye. aquí no así que bueno no hay como mucho control sobre esas rentas estuvimos cuatro horas cuatro tremendas orejas esperando la renta del auto un show así que conviene para algunas cosas porque el uber y el lift es muy caro han alzado mucho las tarifas pero asegúrense si vienen de méxico que su tarjeta venga con nombre para que no tengan problemas porque si no no les van a dar coche olvídenselo de 100% seguro de que lo van a perder para que no pierdan su dinero la diferencia de méxico es que uno tiene que poner la gasolina ok primer paso hubo un pequeño una pequeña falla pues el código postal te lo piden y como no es de aquí pues tenemos que ir a pagar allá a ese lugar pagaron aquí lo de la gasolina listo ya a ver ya empezamos mal el tutorial ¿cuánto va a querer oiga? ¿eh? ¿le limpio el parabrisas? las llantas a 34 por favor ¿por qué aquí se pone pone uno la gasolina? ¿porque es self service? ¿ah? prueba superada estamos viendo el return a ver a ver si se nota estamos llegando al estacionamiento literal nadie te recibe el coche lo dejamos así supuestamente hay que tomar foto aquí está el vídeo aquí está la prueba no dejan la llave les cobran 40 dólares voy a dejar la llave esto es el cubrebocas esta es la llave del auto porque si no me cobran 40 dólares ay ya se está acabando esta aventura yo voy a dar vacaciones por ahí se dejan los coches por ahí donde va entrando aquí ya entregamos la camioneta para que no digan que no el conductor resignado a ver en este carro que dice covid car ah covid car o sea que tiene calcomanías de lejitos porque está infectado esta es la llave que anotas el kilometraje y el nivel de la gasolina y que vas al counter pero no nos vamos a formar en el counter no es porque Elizabeth no quiere no lo vamos a hacer oigan pues ya se acabó nuestro paseo del día de hoy espero que les haya gustado denle like suscríbanse por favor para seguir haciendo más contenido como es que les es útil si tienen dudas háganmela saber por favor para ayudarles a aclarar todas sus dudas y pues bueno nos vemos adiós Blenquito diles adiós salud salud llenen su cuestionario de viaje a ver nos gustan ordenar algo ah sí es cierto tienen que llenar un cuestionario de viaje el mismo que hacen cuando entran a Estados Unidos se lo piden también cuando sales a Estados Unidos sobre todo si son de México de los demás países pues no sé pero me imagino que sí de todos modos investiguen o pregunten en el aeropuerto ahí está el vuelo dale kuuu a夫 no 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 oh no 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 no